Hola a todos en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos gracias vamos con el tutorial hola bienvenidos y muchas gracias por estar aquí para ver este nuevo tutorial que comenzaremos ya creando un documento nuevo 1920 x 1280 píxeles lo primero vamos a añadir la imagen fondo y lo primero que haremos quizá estas luces luego nos puedan estorbar vamos a añadir una capa encima cogeremos un pincel 100 de opacidad el flujo vamos a dejarlo todo el tutorial a 30 más o menos y presionando al cogemos el color de la pasarela y vamos a eliminar estas luces seleccionamos las dos capas control e para aplicar las dos capas ahora daremos clic derecho sobre la capa y vamos a convertirla en objeto inteligente con el fin de que los ajustes que hagamos no sean destructivos para la imagen lo primero vamos a ir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y le daremos un poquito de desenfoque 1 con 3 puede estar bien sobre la máscara del filtro con el mismo pincel que hemos utilizado vamos a eliminar el efecto de esta parte de esta parte de agua de la imagen de la parte superior de la pasarela también podemos eliminar un poquito así así será suficienta a continuación le añadimos una capa de ajuste de intensidad vamos a bajarle la saturación a menos 35 para suavizar los colores un poco luego irá ganando así puede quedar bien y ahora ya traemos la imagen de las nubes presionando mayúsculas vamos a subirlas verticalmente más o menos por aquí luego podremos colocarlas mejor más ajustada y a mí por ejemplo estas rayas no me gustan que distraen un poco la atención para quitarlas vamos a añadir una nueva capa cogemos la herramienta pincel corrector y haremos lo siguiente con un tamaño de pincel que nos cubra bien la línea damos un toque así presionando mayúsculas vamos hasta donde queremos que se borre y vamos haciendo eso mismo con todas las líneas damos un toque presionando mayúsculas damos otro al final luego estas podemos manualmente despacito arreglar un poco alguna cosa que no nos haya quedado bien o no nos guste así mismo podemos dejarlo seleccionaremos las dos capas de las nubes y esta que hemos hecho controlé y volvemos a aplicarlas y esta capa la vamos a poner modo de fusión en aclarar como veis ha vuelto a sacar el color de abajo y si no hubiésemos puesto la intensidad sería demasiado exagerado ahora traeremos la imagen montes fondo con la herramienta de selección rápida vamos a seleccionar los montes y añadimos una máscara de capa y así ya nos lo recorta sobre la máscara de capa vamos a volver a coger el pincel siendo opacidad y vamos a enmascarar esta parte de de esta imagen vamos a hacer el pincel un poco más pequeño para que no nos coma mucho y vamos a limpiar esto más o menos así control T para seleccionar esta capa y presionando mayúsculas ahora vamos a bajar las montañas pues más o menos puede ser hasta aquí presionando mayúsculas AL vamos a darle más anchura por ambos lados y así puede ser suficiente ahora para que no nos quede tan centrado el cielo lo que haremos es seleccionamos la capa de las nubes que es esta control T y presionando mayúsculas vamos a darle un poquito más de anchura a este lado y de paso el sol lo traemos un poco más hacia la derecha así puede quedar bien seleccionamos la capa de montes fondo y modo difusión vamos a ponerla en multiplicar y ahora bajaremos la opacidad vamos viendo pero más o menos puede ser alrededor de un 80% así puede quedar bien así puede quedar bien ahora nos pondremos sobre la capa de ajuste de intensidad y añadimos una nueva capa como máscara de recorte vamos a poner modo difusión sobre exponer color y pondremos este color con el pincel 30 de opacidad 30 de flujo vamos a darle un poquito de iluminación a toda esta parte control T podemos ampliar un poco la anchura para que nos quede más difuminado el color y ahora cambiaremos a este otro color con el mismo pincel de aquí debajo del sol vamos a darle más claridad el reflejo directo del sol así puede ser suficiente ahora nos pondremos seleccionamos la capa montes fondo volvemos a añadir una nueva capa modo difusión sobre exponer color y con el mismo color y el mismo pincel que hemos utilizado vamos a darle un poquito de iluminación a estos montes y sobre todo esta parte así un poco no hace falta esmerarse demasiado así mismo y a continuación traeremos de la carpeta recursos la imagen paisaje aceptamos con la herramienta selección rápida vamos a seleccionar el campo añadimos una máscara de capa como máscara de recorte control T para seleccionarla y presionando mayúsculas vamos a bajar el horizonte así hasta que dejemos ver la parte alta de esa pasarela más o menos vamos a añadir una capa encima como máscara de recorte vamos a ponerla y modo de fusión sobre exponer color con este otro color un poquito más saturado es el mismo volvemos a coger el pincel 30 de apacidad 30 de flujo vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte del campo así puede ser suficiente ahora seleccionaremos todas las capas control G y a este grupo le vamos a llamar fondo ahora ya vamos a añadirle estas casitas este poblado haremos lo siguiente clic derecho vamos a voltearla horizontalmente con la herramienta selección rápida vamos a seleccionar el cielo y esta parte de mar que no nos interesa control mayúsculas y para invertir la selección y añadimos una máscara de capa control T para seleccionar la capa y vamos a reducir bastante su tamaño puede ser una cosa así y lo colocaremos por aquí sobre la máscara de capa de la imagen con el pincel normal vamos a subir la opacidad al 100 el flujo lo dejamos en 30 vamos a eliminar esta parte control J para duplicar la imagen aquí nos ha quedado vamos a borrar lo primero esa marca el recorte siempre hace siempre hace muy feo nos ponemos sobre la capa de abajo control T clic derecho y vamos a voltearla verticalmente ahora presionando mayúsculas vamos a bajarla puede ser una cosa así y bajaremos y bajaremos la opacidad de esta capa al 55 56% vamos a ver así sobre la máscara de capa con el mismo pincel que tenemos vamos a eliminar esta parte que está sobre el campo y un poquito estas zonas así que no nos interesa seleccionamos la miniatura vamos a ir a filtro desenfocar desenfoque de movimiento y le daremos estos valores un ángulo de 90 grados y distancia 31 píxeles así tendremos el reflejo de ese poblado nos ponemos sobre la capa casas seleccionada su miniatura vamos a ir a filtro galería efectos desenfocar desenfoque de campo aquí le daremos dos píxeles de desenfoque y con estos reguladores podemos modificar como veis las luces y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner 28% de efecto bokeh y el color lo subiremos a 76% 75% es el rango de luz vamos a bajar este deslizador a 188 y aceptamos es así hemos difuminado un poquito más las luces con las casas ahora encima de la capa casas vamos a añadir una nueva capa como máscara de recorte en modo de fusión sobre exponer color con el mismo color que hemos utilizado para las luz del sol que es este color vamos a bajar la opacidad al 30 flujo a 30 un pincel normal vamos a darle un poquito de iluminación por esta parte así será suficiente vamos a seleccionar estas capas de la casa control G y le renombraremos casas y ahora ya vamos a traer el árbol que vamos a agrandar su tamaño más o menos hasta la anchura del lienzo puede ser y lo vamos a colocar por aquí que no nos cubra demasiados elementos del fondo aceptamos vamos a añadirle una capa de ajuste de brillo contraste como máscara de recorte y le bajaremos el brillo pues puede ser vamos a dejarlo aquí en 85 yo creo que estará bien 78 80 y con el mismo pincel que tenemos vamos a liberar estas partes que les da el sol añadimos una nueva capa encima como máscara de recorte modo de fusión sobre exponer color y con el mismo color que hemos utilizado para las luces vamos a darle un poquito más de luz así puede ser suficiente seleccionamos las tres capas control G y hacemos el grupo árbol y ahora encima vamos a traer la imagen modelo que reduciremos proporcionalmente su tamaño puede ser una cosa así y vamos a colocarla aquí mismo ahora con la herramienta de selección rápida podemos acercarnos un poquito más vamos a seleccionar lo que es el banco y nuestra modelo mirando bien de que quede seleccionada tanto las luces como las sombras todas las partes del banco una vez hecho esto añadimos una máscara de capa control 0 para ajustar la pantalla presionando control vamos a crearle una capa de bajo que haremos su sombra presionando control damos clic en la máscara de recorte para que no seleccione únicamente la chica y el banco y ahora vamos a coger un pincel y cogemos un tono de sombra como esta misma presionamos al retroceso para rellenarla control de seleccionar control T seleccionamos esta capa clic derecho y vamos a darle a distorsionar teniendo en cuenta que la luz la tenemos aquí vamos a hacer su proyección de esta manera ajustamos bien las patas del banco y lo que haga falta así y esta capa vamos a ponerla en multiplicar en la misma capa con un pincel y el mismo color que tenemos vamos a rellenar un poquito más las sombras a un sitio que nos haya quedado como los pies así puede ser le añadimos una máscara de capa vamos a coger la herramienta degradado y hacemos un degradado así muy suave la capacidad la tenemos al 30% seleccionamos la miniatura de la sombra vamos a filtro desenfocar y vamos a darle un poquito de desenfoque de goseado 1.3 puede ser seleccionamos la capa modelo y añadimos encima una nueva capa como máscara de recorte vamos a ponerla en sobreexposición lineal pondremos este color y cogemos el pincel que pondremos la opacidad a 30% 30% y el flujo a 30% bueno podemos subir la opacidad al 50% vamos a acercarnos y vamos a darle un poquito de iluminación así será suficiente vamos a añadir una capa encima como máscara de recorte vamos a poner el color blanco vamos a hacer el pincel más pequeño y le damos un poco más de iluminación al contorno de la chica control 0 y así será suficiente seleccionaremos todas las capas de la modelo control G y el grupo modelo ahora encima vamos a añadir una capa de ajuste de color uniforme y pondremos este color modo de difusión vamos a ponerlo en luz suave así nos da un poquito más de ambiente nocturno es un bonito atardecer y ahora encima vamos a traer de la carpeta recursos la luna lo primero que vamos a hacer cogeremos la herramienta marco elíptico presionando en mayúsculas AL para que sea nos haga un círculo perfecto vamos a hacer un círculo sin salirnos de la luna así mismo puede ser añadimos una máscara de capa ahora control T y vamos a reducir su tamaño bastante puede ser una cosa así vamos a colocar por ejemplo aquí aquí ahora traeremos esta media luna que tenemos aquí clic derecho volteamos horizontalmente vamos a reducir su tamaño luego lo ajustaremos bien vamos a poner esta capa modo de fusión trama control T y ajustamos su tamaño a la otra a la luna que ya tenemos puede ser simio vamos con la primera luna vamos a ponerla también modo de fusión en trama a esta capa le añadimos encima una nueva capa como máscara de recorte que la vamos a poner modo de fusión multiplicar cogemos el pincel y vamos a coger un color de aquí por ejemplo que no sea demasiado oscuro vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a pintar encima de la luna quizá cogiendo también un color un poquito más oscuro a esta parte a esta capa vamos a añadirle una máscara de capa con un pincel vamos a bajar la opacidad al 30 vamos a descubrir un poquito que entren esas nubes un poco por aquí también en la máscara de capa de la luna así puede ser vamos a agrupar todas las capas de las dos lunas control G y la renombramos luna vamos a añadir ahora una capa de ajustes de intensidad y vamos a bajar lo que creamos conveniente pero un poquito vamos a quitarle saturación que puede ser vamos a dejarle de momento así en el 13 y añadimos ahora un ajuste de corrección selectiva aquí iremos primero al color blancos y vamos a poner los siguientes valores vamos a bajar a menos 7 a cian la genta lo dejamos en cero vamos a darle 5 al amarillo y vamos a subir los negros a 8 vamos ahora con los neutros que le daremos 2 a cian vamos a darle 3 a magenta menos 2 de amarillo para darle un tono azulado y negro dejamos en cero vamos ahora con los negros vamos a darle 4 a cian vamos a hacer el magenta vamos a bajar a menos 4 el amarillo así suavizaremos los negros le daremos un tono más azulado a los negros suavizándolos y vamos a bajar los negros a menos 5 es una diferencia muy sutil pero se nota queda más suavizado todo y le da un ambiente un poco más especial para mí más bonito y este ha sido el tutorial espero que os haya gustado hayáis pasado un rato entretenido y sigáis viendo mis próximos tutoriales muchísimas gracias a todos por estar aquí y sigáis viendo